Tengo mucho, casi todo el camino por andar Y tú estarás a mi lado Aprender a alzar la voz o a callar Saber estar, saber amor es lo importante Con la mirada para adelante Y desvelar junto a ti Los secretos del universo Hoy me equivocaré, me perderé Encontraré la confianza y escucharé la voz de mi interior Lo daré todo por amor Aunque el centro de mi vida siempre serás Tú eres todo para mí Tú, siempre tú Siempre volveré Volveré Junto a ti La luz vencerá en la oscuridad La mentira derrota la verdad Son tus palabras que hacen ecoer Mi pequeño universo Donde brilla una estrella Solo para tú y yo Como aquella melodía Que tanto te gusta Me equivocaré Me equivocaré Me equivocaré Me perderé Encontrar la confianza y escucharé la voz Como voz en mi interior Como voz en mi interior Lo daré todo por amor Aunque el centro de mi vida siempre serás Tú Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Tú, siempre tú Yo siempre volveré Yo volveré Junto a ti Gracias.